La policía francesa ha desplegado un vasto operativo en el noreste del país a la caza de los sospechosos del atentado contra Charlie Hebdo. Se han practicado varios registros durante la noche, en particular en Gams, y según algunas fuentes han sido detenidos familiares de dos sospechosos. La policía identifica a los dos primeros como los hermanos Saeed y Sheriff Kouachi, con nacionalidad francesa y orígenes argelinos. Ambos están fichados por un caso de reclutamiento de yihadistas en 2005. El tercer sospechoso es un joven de 18 años llamado Hamid Murad. Este se ha entregado esta noche en una comisaría de Charlesville Messier y asegura que no formaba parte del comando. Jóvenes que aseguran ser sus compañeros de instituto aseguran que estaba en clase de historia a la hora del atentado que ha dejado 12 muertos y 11 heridos.